¿Cómo cortarse los laterales en casa? Acá estamos viendo cómo uno en casa con una máquina portátil, inalámbrica, puede cortarse. Ahora que los cortes están de moda para los varones en cabello, los laterales estamos cortando en lateral izquierdo, luego lateral derecho, y estamos recortando. A veces no es necesario salir a la calle y ya estamos listo, está listo, como quien dice, muy felices y muy contentos, y estamos haciendo nuestro esculpido capilar en los cabellos que están ya cortados. A veces sí es importante ir a la peluquería, pero hay momentos que uno, por viajar, por lo que tiene que hacer. Esa es la idea de este tutorial de belleza, donde nos podemos mostrar con el cabello más corto, más rapado, y podemos hacer cosas muy simpáticas. Bueno, soy Tukoki, Belabunde del Perú, y te lo digo con el taco en este tutorial de belleza, en este ti de belleza, y ojalá desea de tu agrado. Lo voy a publicar en su debido momento, gracias por acordarte de mí, y ojalá te sirva, y seguiré con los tips de belleza y con la asepsia de vida. Todo está en nuestras manos para podernos embellecer con estos tips de belleza caseros.